Pepito estuvo pescando ayer y no me quiere decir el sitio Qué asco de gente, me están quitando el sitio Buah, no tengo donde pescar Le voy a preguntar un sitio para poder pescar peces Por su culpa, ya no habrá más peces el mes que viene Está acabando con todo En esas fotos hay un pez que no da la medida El código de pez, colegas Para entender el código de pez, colegas Tenemos que conocer a nuestro amigo Robin También conocido como Robinson Crusoe El primer pez, colegas Robin era un hombre inquieto Y quiso aprender a pescar Para ello, le pidió ayuda a su padre Papá, papá, vamos juntos a pescar Su padre, un hombre muy pijo Dijo, ¿pescar? ¿Qué va? Es sucio y hueles muy mal Por lo tanto, Robin se vio obligado A buscarse la vida por sí mismo Y empezar a pescar sin ayuda de nadie Y cogió todo el dinero que tenía Con esto conseguiré pescar Me compraré un equipo buenísimo Y voy a machacar Para la sorpresa de Robin En la tienda, le dijeron todo lo contrario Que lo que importa no es el material Sino el pescador Y le recomendaron que empezara por lo básico Y que estudiara Conociera los sitios Y pusiera muchas ganas Así que Robin Cogió sus cosas Se aventuró y fue a pescar Hay que destacar que Robin No tenía ningún conocimiento de la pesca Robin insistió e insistió Pero solo se comía bolos y fracasos Gastaba mucho dinero En cebo gastaba mucho tiempo No entendía nada Y se le hacía muy difícil Pero siempre tuvo una actitud positiva Mucho tiempo a la observación y a la dedicación Estudió y estudió y buscó Y poco a poco Fue entendiendo un poco las mareas Al cabo de un tiempo Nuestro amigo Robin Robin ya tenía experiencia Para diferenciar Los sitios Buenos de los malos Robin siguió y siguió Y siguió Y con ello Consiguió perfeccionar ciertas cosas Como conceptos básicos de la pesca Avanzado un tiempo más Robin empezó a conocer La especie a pescar Cosa muy importante Para un pescador Cuando ya tenía La suficiente experiencia Empezó a experimentar Y a probar cosas nuevas Poco a poco Se fue dando cuenta De que Robin no estaba solo Que había más gente Pescando en la playa Noche tras noche Él seguía yendo Insistiendo Y mejorando sus habilidades Ahora que ya tenía Unas buenas bases de pesca Robin decidió Equiparse un poco mejor De hecho Robin Empezó a conseguir algún trofeo Empezó a entender El verdadero trasfondo De la pesca Y con ello Se convirtió En un maestro pesquín Una vez convertido en maestro La gente se acercó a Robin ¿Dónde voy? ¿Qué cebo? ¿Por dónde bajas? ¿Dónde dejo el coche? Y a Robin No le gustaban esas preguntas Porque Robin Había dedicado muchísimo tiempo Para descubrirlo por sí mismo Pero un día Un joven llamado Pipo Se le acercó Y Pipo le dijo Hola Soy el que pesca Al otro lado de la playa Cada noche contigo He visto que tú sacas Muchos peces Y yo no consigo evolucionar ¿Me podrías echar una mano? Robin Como buen compañero Sabiendo el sacrificio Que también hacía Pipo Cada noche Le explicó Algunos de los trucos Que le estaban funcionando Rápidamente Pipo Absorbió Toda la información De Robin Y se puso Casi a su nivel En muy poco tiempo Haciendo Que la demás gente Los mirara con desprecio Incluso Insultándolos Pipo y Robin Se hicieron muy amigos De hecho Compraron una lancha a medias Para ir a los calamares Con el tiempo Pipo y Robin Aumentaron su grupo de pesca Compartiendo Sus aventuras Y sus conocimientos Con los demás pescadores Del lugar Estos pescadores Les traicionaron Y empezaron a hacer sonadas Y alguno incluso Se hizo prostat Pero Pipo Se mantuvo fiel Al código de pescolegas Siendo así Pipo y Robin Pescolegas para siempre Muy buenas pescador Pescadora Soy David Álvarez Esto es Norcoas Fishing Y hoy vengo Con el código De pescolegas Bueno Ya veis que es un vídeo diferente He querido tener Un pequeño toque De humor Una forma un poco Diferente de contarlo Porque si no Puede llevar un poco Confusión Yo quiero decir Que yo no soy ningún santo Que yo también A veces cometo errores Igual que todos Y me preocupo por ello Y hay veces Que me fastidia Con este vídeo Yo no pretendo ser Aquí el ejemplo seguir Ni ser aquí el abanderado De la justicia De la pesca No, ni mucho menos Pero sí que quiero Dar unas bases Para aquellas personas Que no tengan Una referencia A un maestro O un padre Que les pueda Inculcar los valores De la pesca La pasión Y el amor Que le tenemos A esta afición Viene de algo Y mucha gente Por desconocimiento Por ignorancia Empiezas a pescar Y no sabes realmente Cómo está Este colectivo Cómo afecta este colectivo ¿No? Espero que este vídeo Que cumpla su misión Que sea de utilidad Para esas personas También quiero aprovechar Para daros las gracias Y oye Ya que me lo estoy currando tanto Que hasta ahí Hasta el libro A ver si le dais Al botón de like Me dejáis un comentario Con alguna cosa Con alguna cosa Que se me pueda pasar Y que tú creas Que es importante ¿Vale? Por favor Déjame un comentario Que eso me ayuda mucho Y oye Suscríbete Son muchas cosas Las que he ido apuntando Así que El libro Lógicamente No está No está registrado Lo tengo en papel ¿Vale? Si me veis con el papel Esa chuleta Son muchas cosas Vale Una cosa muy típica Que suele pasar Se suele preguntar mucho ¿Dónde? ¿Dónde? Aunque no Aunque no lo parezca Preguntar dónde Algo tan simple e inocente Como esa pregunta Es una falta de respeto A los pescadores No nos gusta Que nos pregunten dónde Si quiero decir dónde Dónde pesqué ese pez Yo te lo voy a decir Yo voy a ser el primero En decirlo Si yo quiero compartirlo ¿Vale? Sé que muchas veces Es por curiosidad Información Pero Como habéis visto en la historia Lleva mucho tiempo Investigar Conocer Ver Ver el momento Cuando El porqué Estudiar Saber cada piedra Entender Esa zona Para que De repente Una persona venga Y te pregunte ¿Dónde? Estoy cuidando esa zona La estoy Protegiendo Estoy intentando Que sea mi espacio personal Mi zona de desconexión Porque esto ya no va Solo de pescar También va de zonas De desconexión De estar tú solo Tranquilo En la naturaleza Con tu compañero Y es una pregunta Que es Aunque no lo parezca Es una falta de respeto ¿Vale? Así que por favor No preguntéis nunca Dónde Y si lo hacéis Siempre Primero Lo primero Dar la enhorabuena O felicitar el pez Al pescador Y siempre que le preguntéis El sitio Decírselo en privado Y siendo conscientes De lo que acabo de decir Me explico Tú puedes Ver una foto mía Y decir Enhorabuena Buena dorada David Y por privado Me puedes decir David Estuve yendo a las doradas Estos días Y no cogí ninguna Oye Es importante que se le ocurra Y que hay que ayudarla A otros A todo el mundo Se le ayuda A todo el mundo Se le da las bases Pero es que luego Ese es el camino Que tú tienes que Crecer con ello Como pescador Vas a ser tú ¿Vale? Que no parezca mal Ni sé que puede resultar duro Pero es que es la realidad Es así Otra cosa muy importante Saludar Cuando llegues a una zona Si hay una persona Salúdale No pienses Me quitó el sitio No, o sea No te quito el sitio Digo antes que tú El sitio no es de nadie Llega y salúdalo ¿Por qué? Porque si necesitas ayuda Probablemente Si lo has saludado Y te pica una pieza buena Y hace falta meter Una sacadera Por ejemplo Ya va a ser distinto O al revés Si le tienes que ayudar tú a él Siempre saludar Por lo menos Luego ya Si la persona es un poco moina Un poco rara Pues no hables más con él Pero Y si es guay Pues habla con él Y quizás Puede ser una noche Maravillosa de pesca Y que te va a quedar grabada Para siempre Otra cosa importante La pesca Yo sé que hay un concepto Hay distintos conceptos De interpretar la pesca Pero la pesca No me gusta Que se entienda Como un pasatiempo Como voy a pescar Tienes que entender Haz lo que quieras Eres libre Pero tienes que entender Que hay gente Que se toma la pesca Para pescar Para sacar peces Y si vas a una zona Y hay pescadores Y a ti No te pongas En medio de ellos Porque si no sabes lanzar Por ejemplo Y les lanzas cruzado A ti te da igual Desenronchamos Y volvemos a lanzar No Porque esa gente está ahí Son pescadores Que quieren pescar Eso hay que tenerlo en cuenta Y en relación a esto Siempre Cuando llegues a un sitio No te pongas encima De la persona Dale margen No te pongas encima Que hay mucha mar Ya sé que el sitio Que te gusta a ti Ese es Ya lo sé Que seguramente Los gusten los dos El mismo sitio Pero yo estoy ahí Y tú no Así que respétame Y dame espacio Incluso Si ves que esa persona Que está ahí Y está pescando Y tú no pescas nada Obsérvalo Obsérvalo Fíjate en lo que está haciendo Incluso Llegado el momento Puedes llegar a A decirle la verdad Oye mira Estoy aprendiendo a pescar Me he estado Te he estado observando un poco Y yo no consigo pescar nada Oye Me puedes orientar un poco Y si es un pescador de verdad Te va a ayudar Seguimos un poco Con lo que está pasando Al lado Si las personas Que están cercanas A lo tuyo Están pescando mucho No son malas personas No son cabronazos No son exterminadores Simplemente son mejores pescadores O están haciendo algo diferente Lo mismo Obsérvales La ambitia es buena Pero sana Respeta el entorno Hay que respetar Tanto el tema Desde las personas Lógicamente Pero también el entorno Si hay una cuerda No puedes quitar No acuerdas Lo que tú quieras No puedes ir a un puerto Y quitar un cabo Para ponerte a pescar tú Esas cosas Hay que tener mucho cuidado Porque no Tenemos que respetar Y cuidarnos Volviendo al tema De los sitios No preguntes ¿A dónde voy mañana? Oye Es que voy a ir a pescar Asturias ¿Y dónde puedo ir? Hombre ¿Dónde puedes ir? No habrá mar en Asturias Mirarte los vídeos Coge conceptos Y luego Si tienes dudas Sobre esos conceptos Pregúntame Que te voy a contestar Ya lo sabéis De corazón Te aconseje Te diga lo que yo haría Pero Primero Moléstate Y darle vueltas A la cabeza Respecto Algún comentario Que tenemos De que dicen Que no te quiere decir El sitio Que es un zorro Que no quiere Que es un mentiroso No A ver Los sitios Ya veis Es lo que cuesta encontrarlos Cuesta mucho Mucho esfuerzo Horas y horas De investigación De trabajo De desarrollo Y claro Eso compartirlo Si a la ligera Con alguien Que así Pues cuesta Es difícil Hola Bueno Aquí tenéis un ejemplo Estoy grabando En un sitio Tranquilamente Sentado Alejado Del paseo Y demás Y de repente Vienen dos personas Ven que estoy grabando Que estoy hablando No me saludan Me saludo yo Se ponen detrás mío Un plano Y tengo que marcharme yo Yo creo que no es tan difícil Llevarse bien No sé No me importa Cambiarme de sitio Pero que por lo menos Se presenten En fin Lo que decía Mis amén de a spinning A mí me ha costado Muchísimos años Madrugones Gasolina Perder señuelos Comprar cosas que no son Gastar material Que no debo Dinero tirado A lo tonto Muchísimos madrugones Esfuerzos Frío Caídas Etc Etc Para que ahora Así A una persona Que empieza mañana Que no Que además No tiene todavía Estos fundamentos Ni valores O sea Una persona nueva Oye Dime dónde voy Hombre Tienes que saber Todo lo que conlleva Y todo el camino Que me ha llevado A mí conseguir esto Tienes que entender Que no Que sea un poco También cerrado A la hora de Está bien Que no seamos herméticos Que el mundo de la pesca No sea sitio hermético Pero hay un término medio Y si la persona No te quiere decir Su sitio Su zona Su cebo Su sistema Tienes que entenderlo Y comprenderlo Y quizás Le puedes preguntar Por algún detalle Superficial Para orientarte Y te va a responder Tema de redes sociales Eso es un peligro Eso es un peligro Eso es un peligro Y están fuera Como no hay nada No hay nadie Eso no Nadie se puede controlar Tema de peces Si ves una foto Con peces Que tú crees Que no dan la talla Lo que tienes que hacer No es ponerlo para ir Ahí ¿Dónde vas tal? Esa persona Pues igual Igual no sabe Ya sé que tiene que saberlo Porque al sacar la licencia Te da normativa Pero igual No lo sabe O por ignorancia Puede ser su primer pez O su primera pescata Y estar súper feliz Y querer compartirlo Lo que hay que hacer Es hablarle en privado E educadamente Y explicarle Oye mira Es que esos peces Parece que no son de la medida ¿Por qué? Estamos muy acostumbrados A ver que este papelito Así Parece pequeño Se te lo pongo aquí Muchas veces Las fotos se engañan Tanto para exagerar Como para menguar Así que Antes de atacar Públicamente Y tal Vamos a fijarnos también En la foto Y en caso de que Queramos ayudar a esa persona Se lo comunicamos En privado Y si es un grupo De un Facebook Pues al administrador Pero siempre De forma cordial Educada Seguimos con el tema De redes sociales Fotos y demás A una persona Caga una pescata No asesino Tal No 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 O sea Tienes un cupo De 5 kilos Y la pieza más grande Raro es que pases el cupo Y si cogió 3 lubinas Y la tercera te sobraba ¿Para qué la quieres? Para no sé qué asesino No puedes decirle nada Mientras cumpla La normativa vigente No puedes decirle nada Si tienes algún Alguna controversia O no te gusta Lo tienes muy fácil O sea Vas a consejería Y reclamas Que cambien la normativa Si por otra parte Vamos a ir de animalistas Y demás Que acabamos con la especie Y que el día de mañana Por culpa de esto No va a haber peces Te invito a que vayas A la rula Y cuando vienen Con 10 toneladas de pescado Te encadenes O hagas una huelga de hambre Sé que suena muy Gordo lo que acabo de decir Pero es que es la verdad No puedes ir a decirle A una persona Porque haya cogido 4 peces Que probablemente No los coge Ya lo que queda de año Que es un asesino Que acaba con ello No Vamos a ver Lo que pasa es que eso es la envidia Y la envidia hace muy mal A este deporte Intentar ser amables Con los niños Y con los jóvenes Son gente que está aprendiendo Que según el futuro de esto Y que si Gracias a una conversación Con nosotros Consiguen un pez O consiguen entender Un concepto de la pesca No técnico Sino concepto de la pesca Pues quizás el día de mañana Esa persona Sea un gran pescador Y no porque pesquen muchos peces ¿Me entendéis? No seas cerdo Tal cual Recoge las cosas No dejes la caja de chorra Por y tirada Ni nada Las cosas se recogen No somos cerdos Somos pescadores Manolete, manolete Si no sabes torear ¿Para qué te metes? ¿Por qué digo esto? Si estamos empezando Vemos que el vecino Que un colega O que tal Que pesca muchísimo En aquella zona O tal No te metas en lo difícil Porque te va a costar el triple Empieza por lo fácil Y ya llegarás a ese nivel Y ya llegarás a poder pescar en el sostal Porque además La seguridad Cuidado Que hay sitios que son complicados Las mareas son tal Pescar en playa Por ejemplo No es nada fácil tampoco Empezar por lo fácil siempre No queráis empezar La casa por el tejado Tengo orgullo Y valor propio Yo por ejemplo A mí me dicen Que hoy salieron Muchas lubinas En la playa de Sago Y yo tenía pensado Y mañana a pescar a Sago Ya no voy Para que no piensen Que voy a la sonada Ni nada Tengo orgullo Y ten valores No andes detrás de la gente Cúratelo Y sé tú El que lo consiga Que va a ser mucho más satisfactorio Respeta a tus mayores Respeta a los paisanos Y a la gente Que lleva mucho tiempo en esto No digo que les hagas caso Digo que los respetes Cuando te dicen algo Seguramente tengas razón El pescador que más aprende Es el pescador más humilde Eso que te quede claro Si tienes envidia Este deporte no es para ti Esta afición oye para ti La envidia aquí es muy mala Y si eres un animalista O un salvavidas O Esta afición tampoco es para ti Se mete el cebo Se pasa por agujas Se ponen cangrejos vivos de cebo Se cortan peces Es así Esto es pesca Lo que hacemos nosotros La forma de entenderlo Es que hacemos todo eso Para conseguir capturar un pez Y cerrar el círculo Y cenarlo Y alimentarnos de él Yo lo veo así La pesca no es para ti No te parezca mal Es que es la verdad Luego otra cosa Súper importante Vital y que esta Me toca un poco El corazoncito A veces tengo No quieras cambiar Las tradiciones Y el arraigo Que tenemos a las cosas Hay veces que Ahora de repente Cambiamos cotos del río Cambiamos zonas Así tradicionales De toda la vida Yo entiendo que se quiera Proteger la especie Pero también hay que proteger El arraigo Y la tradición Habrá una balanza Y ahora para terminar Bueno pues un ejemplo De algo que no se debe hacer Yo hoy voy a pescar un sitio Me encuentro con un compañero Un conocido Y bueno Lo saludo Estamos ahí Y pescamos Pescamos bien Yo mañana Si vuelvo al sitio Tengo la obligación moral De avisarle Voy a volver Quedamos mañana Y desayunamos juntos Lo que no puedo hacer Es ir sin avisarlo ¿Por qué? Porque hemos compartido Una jornada en la que hemos pescado Y luego Lo que tampoco puedo hacer Es plantarme allí Y llevar a tres o cuatro personas Sin decírselo a él Y lo que no puedo hacer Es hacer todo eso Encima A lo zorro Con mala intención En plan Vamos a ocuparlo todo Para quitar a este de aquí Eso no es de ser compañero El querer adelantarse A lo zorro Y a lo mohino Eso no es de ser compañero Y eso no es ser pescador Por otra parte Ahora voy a hacer Una petición de ayuda Consensuada con Tarsi De la ruta del Charbo Estuvimos hablando De esto tendidamente Y hay un problema Que nos estamos Intentando gestionar Y ayudarnos Empezamos a ser muchos En la comunidad Y no podemos estar Atendiendo preguntas Que la respuesta Está en el mismo vídeo Estamos aquí para ayudar Y vamos a ayudar siempre Eso que quede claro Pero preguntas Tales como ¿Y qué caña me recomiendas Para empezar a pescar a spinning? Tengo un vídeo tutorial Iniciación spinning Carñas y carretes Obsérvalo No te voy a decir Otro diferente al de ese vídeo No te mentí en ese día Y no te voy a mentir hoy Te voy a volver a decir lo mismo Otra cosa es Que nos hagas una petición De Oye, ¿podéis actualizar El cat? Porque bueno El catálogo cambia y demás ¿Podéis actualizar el vídeo De equipos y tal Para este año A ver si hago una novedad? Eso sí O si compras la caña O si estás decidido O viste el vídeo Y tienes alguna duda Por cierto Estoy viendo tu vídeo Y he visto la caña Que me recomiendas Para señuelos de 40 gramos No dices nada Funciona para señuelos de 40 gramos Que es lo que me interesa Por ejemplo Y no tenemos ningún problema Pero hay cosas muy obvias Y muy fáciles Que están Como digo Que están en los vídeos Que no es que nos moleste Que no parezca mal Pero tenéis que entender Que nos lleva mucho tiempo Crear el vídeo Editar el vídeo Y luego responder A las dudas del vídeo Si te ha gustado Te invito a que lo comentes A que lo comentes Que le des un like Y sobre todo Que lo compartas Que le des mucha difusión Porque creo que es un vídeo Que puede ayudar mucho A la comunidad de la pesca Un simple pescador No soy nadie Pues quedaos con la historia De nuestro amigo Robin Espero que os haya gustado el vídeo Como digo siempre Contra viento, marea Y siempre esencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!